Noticias relacionadas Un estudiante viola a su compañera de clase de 15 años en los baños de su Instituto de Valencia Un hombre de 50 años, detenido en Almería tras asesinar acuchilladas a su exnovia en julio Ha hallado el cadáver de un hombre con fuertes golpes en la cabeza en una tienda de decoración de Madrid el viernes por la noche El primer día de noviembre, Mina N. Franco corrió a descolgar el teléfono para llamar a la Guardia Civil La discusión que acababa de tener con su hijo la había atemorizado de tal modo que decidió avisar a los agentes de que el menor había intentado pegarle Él no se lo perdonó Al día siguiente acabó con su vida, Mina N. Franco tenía 37 años, la encrespada melena teñida de rojo, rizado el cabello, y hacía dos que vivía en una casa en el centro urbano de la localidad de Foz, Lugo, con su hijo de 17 años de edad Cairon Víctor Franco Mina N. era brasileña, todavía vive allí la mayor parte de su familia El luto tiñe, estos días, la casa de su infancia Es un chico muy nervioso, siempre fue muy agresivo, explica a el español su hermana, en conversación telefónica El joven se tomó mal la llamada realizada por su madre a los agentes de la Guardia Civil, a modo de alerta, asustada por su comportamiento, por sus amenazas y por las continuas peleas, motivadas casi siempre por el joven, provocadas una y otra vez, hasta que a ella la terminaron por desquiciar, así que el sábado por la noche comenzaron a pelear de nuevo Utilizó un arma blanca para matarla a puñaladas Todavía no ha quedado claro en qué parte del cuerpo, pero terminó con su vida de ese modo El cuerpo de la mujer quedó guardado en el piso situado en la calle Rosalía de Castro, donde vivían madre e hijo, desde el sábado por la noche, nada se supo del joven matricida en esa jornada Al ser detectado el lunes, deambulando por el centro de la ciudad, fue cuando varios vecinos quedaron alertados y saltaron las alarmas Camarera y 14 años en España Amina N. llevaba 14 años viviendo en España, y tan solo dos que se había asentado con su hijo en ese pueblo costero de Lugo, a orillas del Cantábrico, donde apenas residen 10.000 habitantes Ambos, madre e hijo, contaban con la nacionalidad española, antes había vivido en Burela y en Ribadeo También, mucho tiempo antes, en Italia, en su periplo por distintas ciudades del norte de España había trabajado como camarera Ahora era alumna del ciclo superior de dirección de cociña del Instituto de Foz El mismo al que su hijo asistía para cursar estudios de educación secundaria y bachillerato Ahora la Guardia Civil investiga la muerte de esta mujer nacida en 1983 como un crimen violento, dentro del marco de la violencia doméstica Él siempre peleaba con su madre, explica un amigo de la fallecida Cairon fue detenido durante la mañana de este lunes como acusado y presunto autor de la muerte de su madre Mina N. acudía de forma regular a practicar samba Lo hacía desde hacía años, y por eso ahora sus compañeros de academia se encuentran consternados ante la pérdida No constaban denuncias previas de maltrato en el hogar Ella nunca se había atrevido a denunciarle Pero desde la familia dicen que los problemas eran constantes, sobre todo en los últimos tiempos De momento, los agentes tratan de hallar el arma del crimen, que todavía no ha aparecido Tampoco en la casa, el escenario del crimen, donde a las 14,30 de la tarde se decretó el levantamiento del cadáver Sangre en las manos Un vecino del centro de Foz fue quien alertó a los agentes Encontró al joven perdido, en un parque del centro de la localidad, sangrando por la mano La voz de Galicia detalla que el vecino preguntó al joven qué le había pasado Él dijo que, había hecho algo, y que luego había corrido hacia el centro de salud para que le curaesen las heridas Después, a las 12 y media de la mañana, fue arrestado Luego la comitiva judicial y la guardia civil entraron esta mañana en la casa en la que vivía con su madre Allí encontraron el cuerpo de la mujer muerta Fue detenido al momento por un presunto delito de homicidio De momento, se ha iniciado la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte El alcalde de Foz, Francisco Cajotto, ha calificado de horrible y execrable La muerte de la vecina Cajotto confirmó que recibieron la noticia también a lo largo de la mañana del lunes Estamos ante un crimen horrendo, execrable y estamos todos consternados Si se confirma que fue un crimen en el ámbito del hogar de un menor hacia uno de sus padres Es indescriptible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!